Atención, el concejal Miguel Polo Polo del Centro Democrático en Colombia, al invierte contra el Che Guevara. Me encuentro acá en la comisión primera, en comisión de cámara, y hoy me vine con este suéter, el suéter anti Che Guevara. ¿Por qué? El Che Guevara fue el asesino en serie más grande que ha tenido este continente. De hecho, se lo dijo a su papá, que amaba matar, que amaba la sangre. El Che Guevara fue el racista más grande porque decía que nosotros los negros debíamos nuestra melanina y nuestro color de piel al poco apego que teníamos al acero. Este referente de la izquierda y de la inclusión, que muchos homosexuales se lo ponen incluso también en sus camisetas, y que está pegado en una de las plazas de la Universidad Nacional, se refería a los indígenas de Bolivia como si fueran animalitos. Y era tan homofóbico que creó campos de concentración, de trabajo forzoso para los homosexuales, porque según él, el trabajo posaría hombre y la Revolución Cubana no necesitaba de peluqueros, haciendo alusión de que los peluqueros eran homosexuales. Ser mamerto, ser progresista, ser de izquierda, es desconocer la historia. Y hoy muchos ignorantes tienen de referencia al Che, pero no saben que fue un asesino, un misógino, un homofóbico y un xenofóbico. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal de Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.